y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el día de hoy tenemos el nuevo criminal verde que ya acabó de salir en la región de brasil si chicos como ven aquí ya tenemos el nuevo criminal verde en la región de brasil y próximamente estará saliendo en la región de latán y eeuu y también para sudamérica chicos si te gustaría una recarga ahora mismo de 520 diamantes para que te para que lo guardes para que te saques este gran criminal verde solamente tienes que compartir este video en facebook instagram y whatsapp activar tu campanita de notificaciones dejar tu like y dejar un comentario positivo un comentario bonito algún comentario positivo como que dice oye lobo negro me gustó el vídeo está bueno el vídeo me encantó el vídeo me gustó muchísimo hoy ayúdame a conseguirlo algo así crack y te estaré regalando una recarga de 520 diamantes te voy a estar dejando mi instagram en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que me mande la captura de pantallas una vez me mande la captura de pantalla vas a tener la recarga de 520 diamantes recuerda dejarme tu haidí una vez me mande la captura de pantalla porque no recargo por cuenta si no recargo por haidí chicos el gran criminal verde ha regresado y les pido a todas las personas que guarden su diamante porque la verdad este evento se gata diamante aquí como ven ustedes una ruleta de la suerte o una ruleta no es que vas a decir que dos mil diamante y te los acaten no aquí con estos dos mil diamantes aquí en la región de brasil por lo menos te dan la oportunidad de que te puede sacar hasta 999 diamante y también 99 diamantes como al igual también está el criminal verde nosotros ahora mismo lo que tenemos son 85 diamante nada más pero vamos a esperar a ver si podemos reclamar lo acá dice que titán 9 diamante y también está testar 10 diamantes y te están 24 diamantes o aquí tenemos un 50 por ciento de descuento al igual pues que de verdad pues basta demasiado épico este evento vamos a girarle a ver unos giros a ver cuánto nos da yo espero que le den like al vídeo chicos y este vídeo pasa de 130 al aire por cada laima que tenga este vídeo vamos a soltear un diamante más así es que si también quiere pertenecer a una recarga que hacemos un de un sorteo todas las semanas que hacemos para la persona que tan suscrita al canal una recarga de 5600 diamantes que le damos a los suscriptores semanalmente en el sorteo solamente tienes que darle like al vídeo y dejar tu id muchas veces en los comentarios y estarás participando para la recarga de 5600 diamantes que le hacemos toda la semana solamente para suscriptores así es que chico de verdad está buenísimo y no sé chico tenemos ahora mismo 85 diamantes vamos a ver cómo funciona este evento como ven por acá el evento dice bus a dos de crimen o sea es el nuevo criminal verde de bus solo todo crimen criminal verde bandera de la bandera de pirata y dice aponte ya mira acá todo lo que hay los eventos esto esos son los eventos que van a salir de nosotros nosotros vamos a gastar esos diamantitos a ver cómo funciona vamos a ver si por acá en la luz roja la ve dónde que está el criminal verde como ven por acá también en nuestra región va a salir esta skin pero no nos interesa ese skin ahora mismo lo que nos interesa es el criminal verde que como ven es un evento bueno vamos a ir aquí a donde dice evento y aquí dice efecto entonces aponte ya y es un evento web acá chico por llenar esta barrita no van a estar dando cinco arma por llenar esta barrita por llegar a 40 toquen 40 caja que tú pidas pues te va a estar llegando esto bien ok vamos allá vamos allá acá como ven chicos criminal verde y vamos a tirarle un tiro de nueve chicos deja tu la y ahora mismo si quiere que le tiramos un tiro ahora mismo deja tu la y te voy a dar cinco segundos para que deje tu la y ahora mismo si no lo hace vas a tener 25 años de mala suerte 1 2 3 deja tu la y ahora crack 4 y 5 que crack nos fuimos nueve diamante nada más crack pero una pregunta yo creo que con nueve diamante no nos vamos a poder sacar el criminal verde dice dracau a 40 21 dracau regresa 21 es posible en core one tres maneras para participar un giro por 19 diamantes 10 giro por 170 hubo es posible escuchar tres maneras de discriminar en 10 giro por 179 y un giro especial por 49 diamante do norte día bussola mostrará cual premio voz ya no es posible ganar a mismo y ten varias veces es posible ganar el mismo y ten varias veces o chicos o sea que tú puedes aquí sacarte esa caja mil veces voz y recibirá recompensas especial ochera a 10 giro 20 giro y 40 giro o se va a recibir es recompensa especial con 10 giro 20 giro y 40 giro 5 casos o se tema cualquier duvida entre en contacto como e ignoso soporte a o cliente soporte ay chico sea chico que aquí tú te puedes ganar esto varias veces chico vayan juntando su diamante vayan juntando su diamante la persona que quieren el criminal verde recuerden que este evento no llega todos los días recuerden que este evento no llega todos los días este criminal verde tiene más de dos años que no ha salido después que salió nunca hubiera salido y lo tiraron eh vamos a ver 10 giro giro de 10 ñao confirmar la divina ñao melimbrar hermano sácate el criminal uy hermano pensé que no lo iban a rifar pensé que no lo iban a rifar chico 19 más 19 más sácalo 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 uy hermano casi casi no lo sacamos ay chico casi casi no sacamos el criminal casi casi vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya 19 más 19 más 19 sí 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 no hermano no tengo diamante no me haga eso crack no me haga esa vuelta bro no hermano si me quedan 19 nada más loco último giro ay hermano último giro loco chicos yo lo voy a sacar en mi cuenta de norte y américa y la cuenta de estados unidos pero en esta está difícil crack chicos voy a estar regalando la recarga de 520 no son mucho pero algo es algo bien nos fuimos ya hermano aquí se apagate muchas gracias chicos y hasta la próxima además ES GooGE me ha M8 Y